¡Muy buenas gente! Bienvenidos a la primera cacería del canal y a lo que sería la primera también cacería del año, de enero 2022. Y bueno, en la cacería de hoy tendremos básicamente Spiros Adventure y Giants, no tendremos ni Imaginators, ni Swapforce, ni nada de eso. Hoy es exclusivamente Spiros Adventure y Giants, así que nada, ¡vamos allá! Empezamos con un elemento de fuego, con Zumburn, que la verdad que es una Skyrander que es muy olvidado, sobre todo en la comunidad, y yo nunca lo he tenido. Y bueno, si no me equivoco es mi último Skylander para completar la sección de fuego de Spiros Adventure, así que, ¡perfecto! Seguimos con Ignitor Series 1, que la verdad que solo he probado el Series 2, me imagino que el Series 1 será prácticamente igual, pero bueno, ahí está. Continuamos con Dinoran, que es otro Skylander que nunca he tenido, y la verdad que siempre me ha resultado curioso cuando he visto gameplays y demás, y tiene pinta de ser bastante buen personaje, así que, nada, cuando lo pruebe os iré diciendo. Y aquí tenemos el último de Giants, que es Crasher, que es un Skylander que tuve en su momento, y lo vendí también en su momento, error mío. Y bueno, Crasher me parece de los mejores Giants, junto con T-Rex y probablemente... Ninjil. Y bueno, aquí está. La verdad que, sinceramente, Crasher es de las mejores figuras que hay de Skylander, en mi opinión. Seguimos con Hex, que en su momento la tuve, y no me gustó mucho, pero bueno, me la pillé, ya que estaba muy barato, y dije, ¿por qué no? Así que, aquí está. Me hubiese gustado que fuese la Lightcore, ya que... no sé, ya que no es un personaje que... un Skylander, perdón, que no es. Que destaca muchas cosas. Me hubiese gustado tener Lightcore, pero bueno. Con elementos de tecnología tenemos a Drill Sergent, o como se diga, porque este Skylander tiene un nombre súper raro, la verdad. Y bueno, este Skylander jamás lo tuve, y... no sé, siempre he visto a la gente decir que es bastante chetado, y uno de los mejores de Spires Adventure, junto con Drobot. No sé qué pasa con los elementos de tecnología en Spires Adventure, que parece que son literalmente dioses. Junto con Boomer también, es que todos son súper chetados. Y nada, aquí está, y de verdad, tengo muchísimas ganas de probarlo, a ver qué tal está. Con el elemento de agua tenemos a Zap, que es un Skylander que tuve en su momento, uno de los primeros, de hecho. Y que me gustó mucho, sobre todo en las zonas de agua, de Spires Adventure, la que... Es que no me acuerdo el nombre exactamente, que era como una especie de zona de cloacas y todo... no me conocía más, pero creo que me entendéis. Sobre todo, díselo por ahí, molaba un montón. Y nada, aquí está, es un Skylander que a la comunidad no es que la ha mucho atelín, pero a mí me gusta bastante. Seguimos con Lightning Rod, otro Skylander que jamás he tenido, y que tengo muchas ganas de probarlo. Ya que es probablemente uno de los Skylander que más ha tenido diferencias de opiniones. Uno dice que es muy bueno, y otro dice que es muy malo. Así que nada, lo probaré y a ver, curiosidad, me he dado cuenta de que es de los pocos Skylander, por no decir uno de los únicos, o el único, que su base es también su cuerpo. Si fijáis, todos los Skylander debajo de ellos tienen una base, ya sea de engranajes, piedras o fuego. Y este se junta con su propia base y es tal cual así el personaje, o sea que mola mucho. Pero continuamos con Warnado, un Skylander que tampoco tuve en su momento, la verdad que prácticamente todos los que me compré nunca los he tenido. Y no sé, Warnado he oído que no es muy bueno, pero bueno, le daré una probadita a ver qué tal está. Y bueno, una variante que tiene Warnado que me gusta es el Daiko, la verdad, me parece súper chulo. Y nada, cuando lo pruebe veré si está bien o es una caca. Como último Skylander del día, porque los demás son DLCs y demás, tenemos a Ghost Raster, que es uno de los Skylanders que más me gustan de muertos en general. Y sobre todo en Spider-Man, me encanta utilizar su habilidad del fantasma verdoso que tiene, que le suelta su cabeza. Me encanta, la verdad, Ghost Raster es uno de los Skylanders que más me gustan de muertos. Y os lo recomiendo muchísimo si no habéis probado, porque quizás no os guste el diseño o habéis escuchado que no es muy bueno. Aunque pensé que no es muy bueno, de verdad, echarle un vistazo y comprarlo, que no es muy caro. Y ya veréis que a lo mejor os convence. Como añadido, o es que nunca he sabido cómo llamarles hasta los mini DLCs, tenemos a Sparks y al reloj del tiempo. Que la verdad, no sé, la verdad que están en muy buen estado. Normalmente los he visto bastante demagrados con... Algunas veces Sparks los he visto sin alas y demás. Y bueno, ahí están, bastante nuevitos. Y por último tenemos al último DLC que me quedaba de Spiros Adventure, que es la cumbre del dragón o la cripta... No sé cómo se llama, la verdad, es que nunca lo he tenido ni nunca lo he probado y nunca... No sé ni cómo es la fase. Yo he tenido las anteriores, que las anteriores sí las he probado, la cripta calaverica y demás. Pero este no tenía ni idea, es que hasta hace poco literalmente no sabía que existía. Pero eso, aquí está. Y bueno gente, eso ha sido todo, espero que os haya gustado. No es una calcería muy especial, porque no son Skylanders tipo Robo o cosas así. Pero sinceramente creo que es una de las mejores calcerías que he tenido en mi vida de Skylanders. Porque me ha salido bastante barato y han sido muchos Skylanders que yo quería realmente, porque nunca los había probado. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!